Hola a todos Bueno, el vídeo de hoy, como veis, es un videoblog Estamos ya en Londres No puedo evitar enseñaros esto Alba, ¿qué haces con el hombro descubierto y todo? Tengo un poco con Alba se está retocando el maquillaje Retocando desde cero Bueno, desde cero Se está haciendo hasta el contouring y todo Hombre, es que si no... Y bueno, como veis, vamos a hacer... Os voy a hacer con un videoblog en este viaje Eh... Lo voy a dividir en cuatro días, que son los cuatro días que vamos a estar aquí Hoy vamos a ir a Camden Town Y... Os enseñaré todo aquello Os cuento que esta es la doceava vez que estoy en Londres Me encanta venir aquí, estoy un poco loca Y... bueno, mañana vamos a ir Mats El sábado haremos compras de maquillaje Que creo que os puede gustar para coger ideas también De donde hay tiendas de maquillaje aquí en Londres Y el domingo haremos un poco de turisteo Así que nada, arrancamos este... esta semana londinense en el canal Y espero que os guste Bueno, ya hemos dejado las maletas en el hotel Eh... estamos alojadas en un Easy Hotel Que es de... la compañía de EasyJet Pues tiene también hoteles Luego os lo enseñé porque no hemos visto la habitación todavía Eh... hasta las tres, no se puede hacer check-in Así que hemos dejado las maletas Nos han cobrado dos libras por dejar cada maleta Y os lo cuento todo Y... y nada, nos vamos ahora para Camden Town Y ya está, no tengo nada más que decir Luego os enseñé la habitación, no la hemos visto Pero... tiene pinta de ser bastante claustrofóbica Pero realmente vamos a dormir solamente Así que... Bueno, y lo que surja Dormir y lo que surja ¡Dormir y lo que surja! ¡Oh, Dios mío! Ya... os voy contando Por cierto, se está súper a gusto Veo manga corta y en pantalones cortos Y hace... ufff Supermoto Hace calor Pero corre de aire fresquito No como en Madrid, que viene el Sáhara directo Bueno, hemos tenido... Uy, que ha hecho esto una razón muy rara Hemos tenido un pequeño percance Es que está como sonando la cámara un montón Está ahí como a tope enfocando No sé, es una razón muy rara Mira, tócala Está como pensando Hemos tenido un pequeño percance... bueno, percance Nosotros y todo de Londres Con el tema este de la huelga Yo estoy flipando Entonces, después de estar Más de 20 minutos paradas En el mismo sitio En una calle subando Nos hemos dormido, claro Había que aprovechar Pues... yo que sé Hemos pillado sitio con wifi Hemos hecho unas fotitos del Google Maps Y nos vamos andando A Kandem Hyde Park Estamos, ¿no? Regents Park Ah, Regents Park No sé dónde estoy Así que nada Va a ser una media hora andando Pero... yo que sé Así nos da el aire también, ¿sabes? Bueno, estamos aquí en un sitio chuli Sí, es súper bonito Hola, saludad Hola, gente Saludad a los seguidores del Sol y Alma Seguiremos informando Seguiremos informando Masa podemos ver La Universidad de Cina Falar i el día Mi agua Ni la Mi agua Mi agua Mi agua ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, nos vamos. Bueno, hemos hecho paradita técnica porque hemos tardado como... Bueno... ¡Uh! Ya va, bueno, ha hecho la cámara. ¡Uh! Hemos tardado... 40 minutos, más o menos. Bueno, porque en el parque hemos ido... Tranquilita. Pues media horita, más o menos, en... en cruzar medio Londres, para venir hasta Camden. Y nada, nos estamos tomando una super vez. Sí, niños. Parada en boxa. Y vamos a comer pizza and chips. Sí, sí. Como si fuésemos... Sí, algo anormal. Como si fuésemos... Giris. Iba a decir yanquis, pero no. Giris. Bueno, habéis visto que antes de comer toda esta avenida es la principal de Camden que tiene muchas tiendas así tipo a pie de calle. También hay muchos puestecitos. Y ahora llegamos a otra parte. Os lo cuento, aunque esto es como tan típico que yo creo que lo conoce todo el mundo. Pero ahora llegamos al primer puente que hay porque Camden tiene como pequeños canales. La verdad es que es súper bonito. y al pasar el puente lo que hay es lo que era unas antiguas cuadras o sea, cuadras, ¿no? O sea, lo de los caballos. Casi me atropellan. No pasa nada. Sí, por aquí. Y está... Bueno, yo vine un año y se quemó al mes siguiente o a la semana siguiente o algo así. Entonces está todo como... hecho de cero. De madera, precioso. Y bueno, ahora estoy viendo que aquí también todo esto también está... Está también como en obras. Y es una pena porque aquí había... No sé, había unos trozos ahí súper bonitos para tomarte algo a la orilla del río y eso. Una pena. Ay, eso ya no está toda esa zona. Míralo, era todo esto. ¿Y dónde han puesto los puestos de comida? ¿Por ahí? Por ahí dentro. Así que vamos a subir por ahí por el puentecito y os lo enseño. Corre. Esta es la primera parte de... del mercado ya interno. Bueno, huele... Huele... mmm, vamos. Valencia, Valencia. Entonces aquí hay un pequeño... un pequeño mercado semi cubierto. Creo que os han saludado por ahí. Y aquí veis... el canal principal de Camden. Ya. Entonces bueno, vamos a entrar... Yo siempre hago este recorrido. Siempre entro en este trocito de aquí y luego bajo a las cuadras. A las cuadras. O bajo a las cuadras. Y luego bajo a las cuadras. como antigüedades, joyería, todo muy artesano. Luego hay otros trozos que tienen más ropa y demás que ahora veremos, pero este trozo es como muy artesanal. ¿Te llamabas que te lo ponen? Sí, a mi boca de todo. ¡Qué bien huelen los... Mira, qué chulo, el dispensador. ¡Ah, es líquido! Y te lo ponen en una de esas metálicas. Sí, en esas metálicas, qué chulo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Ah, mira eso! Bueno, aquí estoy pasando rápido porque no... ¡Hala, mira, tío! Ponen plumas en el pelo. ¡Ahí sí! ¿Son pulsos? Sí. Mira de... bueno, son enormes, ¿no? Pero me hace gracia el principito. Pero eso me pasa con las sombras Igual, que no me las ponga, ¿no? Ya, yo igual, es que al final es muy... Mira, tía, ponen plumas en el pelo ¿Cómo está el pelo? Una, cinco, dos, nueve, tres, doce Ahí le compré una camiseta a Pedro A ver si está la de hace seis años Quedo ciega Bueno, esta parte es importante también Cuando sales de este mercado Punto de información Esa ventana es un baño Estos sitios son muy grandes Y a veces hace falta ir al baño Sobre todo cuando te bebes cervezas ¿A que sí? No, ahí ha sido agüita Sí, agüita, sí, ya Este puente también es súper bonito Y aquí a un lado está Hay un montón de puestos también de comida Y ahí hay unas mesitas Y puedes comer ahí Muy cerquita del canal Es muy chulo La verdad es que este sitio Fijaos los edificios Qué bonitos son Todos de madera oscura Así pasó Que se quemó ¿Hace cuánto lo han rehecho? Seis años ¿Sí? Seis años Yo vine hace seis años Pues es que yo vine Y a la semana Lo vi por la televisión Que se había quemado todo ¿No sabes cuándo? Pues hace seis años Estamos en el 15 Yo fui de julio Yo fui ese verano Sí Fue en agosto Creo que se quemó en agosto De 2009 Más o menos A lo mejor estamos en las dos aquí en la CES Pues a lo mejor Alba ¿Eh? El destino Yo aquí me sentaría en un escaloncito Y me pondría a mirar a la gente que pasa Así En ese plan Me encanta Me encanta Me encanta Ahora bajando por aquí os voy a enseñar ¿No lo has visto? Bueno hay unos chinos que siempre te intentan meter comida en la boca En los ojos O donde sea Ya pero ellos dan comida todo el día Aquí en Londres todo el mundo come durante todo el día Ah sí Si yo estuviera en Londres ya estaría Yo sería tres Tres sarahicks Bueno a ver si están A lo mejor ahora me dejan mal Pero pasas hacia adentro Bueno aquí hay más puestos Por aquí también Ahí está El puente de Camdenlock Vamos a ver si están los chinos Esto ha cambiado un montón Es que hace mucho que no vemos Como podéis ver hay muchos españoles Tía ha cambiado un montón No antes podías pasar por aquí Está también cerrado ¿Eh? ¿Es un segundo más? Sí A ver que estabas fumando ¿A que sí? Sí Sí, dame Pues todo está cambiado Antes era Se podía pasar para allá Y ahora no se puede Así que no vamos a ver ¿No vamos a ver a los chinos que te meten con comida en la boca? ¿No nos los han cambiado de sitio? ¿He quedado mal? Ahora se entra por aquí Como eso Era como uno que hacía unos dibujos y una camiseta de un color liso con el dibujo en negro Pero ha cambiado esto todo, ¿eh? Ha cambiado esto todo, ¿eh? Sí 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 Veis, aquí restauraron las cuadras y pusieron unas estatuas de caballos, no sé si serán de bronce o de qué, porque a tantos ya no llego. Y todo lo de dentro son los establos, pues cada establo por dentro es como una tiendecita, vamos a verlo así que esto es súper chulo. Esto de esto era la última vez que yo vine, lo estaban volviendo a hacer, o sea, estaban empezando a hacer otra vez todos los puestos. Mira, por aquí, ¿ves? Cada tiendecita es un... Es un puesto, y aquí también hay un poco de todo, cosas de segunda mano, algunas de discos, y cosas así. No sé si se va a escuchar algo. Cambio la entonación. Hola. ¿Puedo probar esto? Es como una depilación pero sin dolor. ¿Depilación sin dolor? Venga. ¿Lo puedo grabar? No. ¿Sí? Me sacamos el brazo, a ver. Vale, mira, simplemente es hacer un masaje circular en una dirección para abrir los poros y exfoliar la piel, y hacia el otro lado te quita el pelo desde la raíz. ¿Te duele? No. Es incluso agradable porque es como un masajito, ¿verdad? Qué fuerte, ¿no? Eso es en peli. Súper rápido. ¿No duele? ¿Quieres probar también un poquito? Vale, es un perro. Yo me lo quito, así que no me importa. ¿Cómo quita el...? Por exfoliación. Atrapa... Pero entonces no raíz realmente, sino que lo elimina. Es como que te lo corta. Lo corta. Abre los poros, esto, y luego sale el pelo. Como el poro está abierto, no duele. Lo saca el pelo entero, pero no destruye la raíz del pelo. Qué fuerte, ¿eh? Y luego qué tal crece el pelo. ¿Sale el pelo? En dos semanas os durará mínimo. Si os depiláis con cera, os depiláis con cera, os depiláis con cera. Si no te lo has hecho nunca, te puede pasar como a mí, que me los hice aquí al llegar. ¿Sale suavecito luego? Sí, sí, es que yo la verdad es que tampoco los noto mucho. Mira. No me los había hecho nunca y tenía pelo. Te tienes que hidratar. Ya lo sé. Ya lo sé. Parece mentira que me lo tengas que... No, no me lo he comprado, no me lo he comprado. Alba dice que... Eso te lo rompe, vámonos. Te rompe el pelo. De raíz ni de coña, así no dolería. A ver. Pero es curioso, ¿eh? Mira, pero se ve algún pelo cortillo. O sea, no... No, no lo quita bien todo. No, y me ha quedado alguno cortado. Además, ya... Como está en el túnel, no se nota. Que no, que no, que sé cómo te lo va a arrancar. Como está en el túnel, es como... ¡Oh, qué maravilla! Porque como... Como es folia así y tal, se queda como súper suave. Pero no nos lo hemos comprado. Se hacía una oferta y tal, pero... ¿Lo cual? ¿Qué es como Pina? Dinah. Vamos a entrar a la tienda Pina. Sí, barato no es. Vamos, no me voy a comprar nada. Alba sale corriendo. A ver si me va a gustar algo. Es bonito, pero... Pero para algún momento, algo así. Me voy a ir con ese vestido. Ese es muy bonito, el de aquí ahora. Vale. Vale. Usted iba para Pina, pero me quedé en... Pin. En deluxe. Deluxe up. Es un meme. Es verdad. Porque no... No sé por qué. Es muy bonito. Qué chulo. Palabra. Yuy. O sea, que la CyberDog nueva no la has visto? Qué? La nueva tienda de CyberDog. solo conoces la antigua, pero se a flipar oh que gustito que hay en el pito que venga que me estoy animando a hablar en mis videos muy bien, esto ya es como muy nuevo ah que mola es que la pinta vería muy bien venga mira la salida esta mirando el buen a Camden Towniena es que está todo en obras un monumento a Amy esto no lo había visto mira, esto son los chinos, es que han cambiado de sitio esto son los chinos, mírala, está desesperada porque pase alguien porque han dicho, are you okay, are you okay, because I want to know no, pero lo de are you okay, sí mirad, veréis como ataca es que la gente no se acerca mucho pero tiene ya preparada la pinza con la comida para metértela en la boca a ellas les encanta meterte la comida en la boca es este y tú te pasas y está ahí hola, hola ya lo sé no quiere salir en el video es preciosa le pinta no quiere salir no quiere salir bien bien